¡Ahí está preparándose! ¡Si, señores! ¡Aí se viene! ¡Ay se viene! ¡Ay se viene! ¡Ahí está preparándose! ¡Listo para meter los fierros! ¡Con los medias cabrón en el pescueso! ¡Toda la gente espectante! ¡Toda la gente mirando! ¡Y ahí está, huilad! ¡Y ahí se estrenó! ¡Y ahí se estrenó! ¡Y ahí se está la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Pare! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Métaselo! 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 Lo bloqueo, esta bloqueo Esta bloqueo Este es la mano para Médico Médico, Médico, Médico rapidísimo Oye amigo amigo